Yo la paso bien, yo tengo una puta que mueve ese culo encima y billetes de cien Cada vez que se monta la jaya, no quiere que baje de cien Todos tiramos la mala, ahora todos me lo maman Quédate tú en la grada y contra mi tú dime quién Quédate tú en la grada y contra mi tú dime quién Tú eres un varón, metes presión pa' apretarte el botón Va a tope el melón, que ni que señales pues tengo un buffet de cabrón El hocico don me transporta plutón, con los pies en la tierra me siento cabrón La calle y la baby, la peli en grón, la lucha contigo no chicha, conmigo se da el balón Se le afloja el pati y corte el patalón, le voy a la fresita y ya me lo botón Tranquilo cabrones yo tengo el balón, tú eres un pichichapa, tú no estás mi etapa Si la voy a destrapa te suelto la grapa y te vas fuera el mapa Me ves en la calle y saluda tu papa Yo tengo una puta que mueve ese culo encima y billetes de cien Cada vez que se monta la jaya, no quiere que baje de cien Todos tiramos la mala, ahora todos me lo maman Quédate tú en la grada y contra mí, tú dime quién Y dime quién, dime quién, dime quién Y dime quién, dime quién, dime quién Dime quién, dime quién, dime quién Quédate tú en la grada y contra mí, tú dime quién Quisien que la paso bien, que ha convertido los billetes de diez en cien Que me clavo un culo bajando por el espresso en un Lamborghini como a cien Contra mí tú y quién más, según ustedes son más Pero los míos son pocos y dan por doble de todo lo que ustedes dan Dime a los sus, me monté pa' cazarlos desde el paribus Quisieron exprimirme el juice, le mandé caliente, deje en el abuse Dame camisa de fuerza, siempre power no reversa Indicamos en la mesa bajando la tinta, perros de la espuesa Dime una mil mediana, yo solo melodito Nadie me puede quitar de lo que me vestía con trillazo Un encendido en alianza, no sabe lo que es fianza Le trae llamas de finanza pa' que pongan la cuenta y banca en balanza Y dime quién, dime quién, dime quién Dime quién, dime quién, dime quién Dime quién, dime quién, dime quién Que la meta es de la grada y contra mí, tú dime quién Y dime quién, dime quién, dime quién Y dime quién, dime quién, dime quién Quédate tú en la grada y contra mí, tú dime quién Y tengo una baby que está bien duro, está lenta y loca conmigo Y ella me llamó, que está cicala, que quiere ángel en el rino Y sigue tentándome, mientras no lleven billetes de cielo Y ahora que estamos en la movie, no se me peguen pa' acá pa' joder Ya no hay stop, ready la clock, tenemos el flow, tiempo cabrón De abajo fue que salimos, todo lo que tengo fue gracias a Dios La nava y prendón, un peliculón Gatas bien bellacas que no hablan de amor Que se van a todas conmigo si coronamos en esta misión Y dime quién, dime quién, dime quién Y dime quién, dime quién, dime quién Y dime quién, dime quién, dime quién Dime quién, dime quién, dime quién Dime quién, dime quién, dime quién Y dime quién, dime quién, dime quién 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 Dime quién, dime quién Dímelo así, jajaja, maravímalo awesome Ey, bueno, tú sabes eso, Apache, New World Records Puro Magic Radio Studios De la chan, jajaja El Palabrrrrr El Palabr General Tres mujer